Los árboles oitín que fueron afectados por manos inescrupulosas eran el hogar de cerca de 2.500 pericos carisucios. Ahora el silencio reinante en el sector contrasta con los sonidos que realizaban las aves que atraían a los ciudadanos, dada la cantidad de especies que llegaban a descansar en estas plantas. Las vegetaciones en mención que luego de la denuncia sobre la intoxicación realizada generó el repudio de la ciudadanía se encuentran ubicados en la Zarrera Quinta con Calle 10 en el centro de la Copica Lopita. Con la esperanza de rescatar prácticamente de la muerte a estos árboles a quienes les inyectaron glifosato, los guardianes ambientales de la administración municipal les están suministrando sueros nutrientes activadores que van a la membrana de las plantas con el fin de que se desintoxiquen.